¡Saludos camaradas! ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os quiero hablar acerca de tres líneas de pensamiento que tratan la cuestión de la mujer. Y son el sufragismo, su evolución lógica, el feminismo y el marxismo-leinismo o el comunismo. Y quiero demostrar partiendo los propios análisis que hacen estas líneas de pensamiento, estas tres ideologías, de cómo en ciertos aspectos de los análisis que hacen la cuestión de la mujer llegan a ser reconciliables, llegan a ser antagónicas. Quiero empezar diciendo que de la misma manera que no se puede igualar a todas las personas que vivimos en la sociedad capitalista, puesto que existen clases, tampoco podemos igualar a todas las mujeres, puesto que existen mujeres burguesas y mujeres trabajadoras. Y esa existencia de clases hace que no podamos igualar a todas las personas por igual ni tampoco a todas las mujeres por igual, ya que cada clase tiene sus propios intereses y sus propios privilegios de clase. Y esto hace que no se puedan igualar. Bien, hoy en la sociedad se ha implantado una especie de falso dilema en el que si no eres feminista, eres machista. Pero esto no es del todo cierto, ya que seguir con esta falacia el falso dilema corta otras opciones, corta la existencia de una tercera vía, de una alternativa al feminismo y al machismo, y es el marxismo-leinismo. El marxismo-leinismo busca la liberación de la mujer, busca la emancipación de la mujer, pero no está de acuerdo con el análisis que hace el feminismo acerca de la cuestión de la mujer. El marxismo-leinismo, siendo una cosmovisión de la realidad y de la historia, va más allá en el análisis y propone otra vía para buscar realmente la emancipación de las mujeres. Dicho esto, voy a partir acerca de las lecturas de Nasha Kruskaya, Alexandra Korontai, Rosa Lusenburgo, Inés Armand y Klaas Zetkin, para hacer este vídeo. Os dejaré las fuentes en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Esto es Replaneta, comenzamos. A la hora de tratar la cuestión de la mujer y querer solventar la doble explotación que sufren las mujeres, en la historia han surgido, como bien he dicho al principio, tres líneas de pensamiento, tres ideologías. El sufragismo, su evolución lógica, el feminismo y el marxismo-leinismo o el comunismo. Pero estas tres ideologías hacen distintos análisis de la cuestión de la mujer y voy a intentar demostrar, partiendo del análisis marxista-leinista, desde el análisis con el materialismo dialéctico e histórico en la mano, cómo el análisis que hacen las feministas es totalmente irreconciliable con el análisis que hacemos los marxistas-leinistas acerca de la cuestión de la mujer. Para tratar la cuestión de la mujer no podemos basarnos en idealismos, ni cuestiones folclóricas, ni subjetivismos. Aquí se tiene que realizar un análisis materialista, puesto que la cuestión de la mujer únicamente se va a solventar partiendo desde el objetivismo y desde su propia base económica, que es de donde surge la doble explotación de las mujeres, por ser mujeres y por ser mujeres trabajadoras. Los marxistas-leinistas tenemos claro que existe una dicotomía propiedad privada patriarcado y que la existencia de la propiedad privada propinó la aparición del patriarcado. Pero en cambio las feministas no comprenden esta dicotomía o no quieren comprender esta dicotomía por su posición de clase. Entonces voy a explicar un poquito por qué la aparición de la propiedad privada hizo que apareciera el patriarcado. Bien, el patriarcado y el capitalismo no son lo mismo. El capitalismo es un modo de producción sustentado sobre la propiedad privada y con sus propias relaciones de producción capitalistas, esto es el trabajo asalariado. En cambio, el patriarcado es una configuración de relación social que se sustenta sobre tres pilares, la propiedad privada, la herencia y la familia monogámica. Hay que entender que el capitalismo se gestó en el seno del feudalismo y, poco a poco con el desarrollo de los primeros talleres que se dieron en los burgos, donde se empezaron a gestar las primeras relaciones de producción capitalistas, poco a poco con el desarrollo ha llegado una determinada fase del desarrollo y el capitalismo acabó superando al feudalismo. Pero el patriarcado, esa configuración de relaciones sociales patriarcales, ha acompañado a todos los medios de producción que se han sustentado sobre la propiedad privada. Esto es el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. ¿Algún modo de producción se ha ayudado más del patriarcado o menos? Pero todos se han ayudado del patriarcado para poder sacar adelante el modo de producción y, sobre todo, someter a las mujeres. En cambio, ¿qué pasó en el primer estadio de la humanidad? ¿Qué pasó en el primer modo de producción? ¿Qué pasó en el comunismo primitivo? En el comunismo primitivo no había propiedad privada. Por ende, no había clases sociales, no había herencia y tampoco había familia monogámica. En el comunismo primitivo, las gens se regían por el patriarcado. Como he dicho, en el comunismo primitivo, las tribus, los miembros de las gens, se regían por el patriarcado, pero por una simple razón, puesto que la madre, la mujer, era la única progenitora reconocible. Hay que entender que las relaciones sexuales que se mantenían en el comunismo primitivo, y sobre todo al principio del comunismo primitivo, eran relaciones poligámicas y posteriormente sin diésmicas. Esto es, el hijo o la hija, su progenitora, única reconocible, únicamente era la mujer, puesto que le daba luz. Pero al tener relaciones sexuales con distintos varones, con distintos hombres, no se podía saber bien, a ciencia exacta, quién era el padre. Entonces, la mujer era la progenitora reconocible, y la opinión de la mujer predominaba en este estadio de la humanidad. ¿Por qué predominaba la opinión de la mujer? Puesto que el hombre, al no ser reconocido como progenitor, o no sabían si ese hombre era verdaderamente el padre de la criatura, el hombre debía primeramente alimentar, debía obsequiar a la mujer, debía demostrar que le interesaba ser la figura paterna. De ahí que la opinión de la mujer prevaleciera sobre el hombre, y la mujer decidiera si ese varón, si ese hombre, sería la figura paterna del niño o de la niña. Entonces, aquí vemos que el hombre está obligado a obsequiar, a mantener, a sustentar a la gens. Quiero decir que en otras sociedades no se dio así, se dio justamente al revés. La mujer cazaba junto con el hombre. Pero, por regla general, y basándome en el libro de Engels, nos damos cuenta que se daba esto. O sea, que la opinión de la mujer predominaba sobre el hombre, y la mujer decidía si el hombre iba a ser la figura paterna o no, y si el hombre iba a cuidar a ella, al hijo o a la hija. Bien, dicho esto, el hombre se veía obligado a tener que mantener a la familia, tenía que salir fuera de la caverna a intentar buscar bienes de consumo, intentar buscar alimentos. De ahí que el hombre estuviera obligado a solventar, a superar la contradicción entre humano y naturaleza, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es, implantar un modo de producción para que pudieran garantizarse los alimentos mañana. Intentar superar el tabú de la insuficiencia alimenticia. Entonces, el hombre comenzó, poco a poco, a desarrollar las fuerzas productivas y comenzó a dominar la naturaleza. De ahí que aparecieron los primeros oficios, la agricultura y la ganadería. Quiero destacar que esta división que se dio en el trabajo fue la primera gran división, como le llamó Engels, y que aumentó la productividad, aumentó, dio desarrollo a las fuerzas productivas y aumentó la productividad. Pero cuando se consolidó la ganadería y la agricultura, se generó suficientes bienes de consumo, suficiente alimento como para mantener a la tribu y además sobraba, se generó excedente. Entonces, llegado a este punto en el que había excedente, el hombre, porque lo había conseguido esos bienes de consumo, comenzó a almacenar por si mañana no tenían dónde cazar o no tenían de dónde conseguir alimento. De ahí que el hombre acabara dominando a la mujer de la siguiente manera. El hombre, dueño del excedente, que a la postre acabaría siendo una unidad privada, le dijo a la mujer que si quería beneficiarse de esos alimentos que tenían guardados, debía someterse a la decisión del hombre. De la misma manera que si el niño o la niña quería beneficiarse de los alimentos que había guardado del hombre, tenía que someterse a la decisión del hombre, a la opinión del hombre, ya predominaba la decisión del hombre. Esto es, sustituyeron la gens de derecho materno por la gens de derecho paterno. Y no sólo eso, sino que además, a la par que con la propiedad privada generó esas relaciones sociales patriarcales, los instrumentos de producción, los primitivos instrumentos de producción, la lanza, el arco, la flecha, para que el descendiente pudiera usarlos en un futuro para cazar animales, o para los oficios que habían desarrollado, tenía que aceptar la herencia del hombre. Y ahí, el dominio del hombre sobre la mujer. Vemos pues, como en el primer estadio de la humanidad, cuando no existía propiedad privada, las tribus regían por el matriarcado. En cambio, cuando apareció la propiedad privada, el hombre dominó rápidamente a la mujer, la sometió, prevaleció su opinión y acabó imponiendo el patriarcado que se ha extendido durante milenios. Y, como bien dijo Engels, fue la mayor derrota que sufrió la mujer. He de aclarar que en la superación del comienzo primitivo, en la sustitución del matriarcado por el patriarcado, lo he explicado muy brevemente y seguramente me he dejado ciertas cosas en el tintero. Por eso mismo, os voy a adjuntar en la descripción del vídeo el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, para que podáis leerlo y podáis entender esto perfectamente y observéis cómo se dio este desarrollo, esta sustitución del matriarcado por el patriarcado. Entonces, debemos concluir que si con la propiedad privada apareció el patriarcado, apareció el dominio del hombre, apareció esas relaciones sociales en las que dominaba el hombre, tenemos que concluir que el patriarcado únicamente desaparecerá, aboliendo aquello que lo originó, esto es, aboliendo la propiedad privada que originó el patriarcado. Claro, la incomprensión que muestran las feministas en cuanto a esta dicotomía propiedad privada-patriarcado hace que no defiendan esta tesis o la posición de clase de algunas feministas que no quieren abolir la propiedad privada, por su posición de clase, hace que este análisis que hacemos los marxistas-leinistas sea totalmente irreconciliable con el análisis que hacen las feministas acerca de cómo eliminar el patriarcado. De la misma manera que la aparición del patriarcado tiene una base material, una base económica, la que acabamos de mostrar, la aparición del sufragismo también responde a una base material, también responde a una base económica. Entonces, para entrar de lleno con el sufragismo, tengo que explicar muy brevemente qué era el sufragismo. El sufragismo fue el primer movimiento oficial de mujeres que se organizaron para conseguir, o mejor dicho, para conquistar unos derechos que hoy son extensibles, en teoría, a toda la sociedad, como el derecho a voto, o la participación de las mujeres en la vida política, en las ciencias, en la cultura, en el arte, esto es la participación de las mujeres en la superestructura de la sociedad. Es cierto que el sufragismo también tenía otras reivindicaciones, como el amor libre, el derecho a la maternidad, la igualdad, la igualdad entre sexos, pero sobre todo el sufragismo remó en dos direcciones. Derecho a voto, de ahí su nombre, y la participación de las mujeres en la superestructura de la sociedad. Pero como bien indicó Alexandra Colontay en su escrito Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, y lo leo tal cual, Y esto es totalmente cierto, ya que entre las reivindicaciones que defendían los sufragistas, no vamos a ver ninguna sola reivindicación concreta que se base en defender o mejorar las condiciones de vida de las mujeres proletarias. Simplemente se basaba en ciertas reivindicaciones que se pueden englobar bajo el lema la liberación de la mujer, pero sobre todo para sus propios intereses. No para los intereses de las mujeres trabajadoras que ya habían sido integradas en el trabajo productivo, y sobre todo, habían sido integradas en el trabajo productivo sin haberlas aliviado del trabajo doméstico. De ahí la doble explotación que sufrían las mujeres proletarias, o ser mujeres y por ser proletarias. Observando la historia nos vamos a dar cuenta que hasta la consolidación del capitalismo, las mujeres no habían participado en la base, esto es en la economía, ni en la superestructura de la sociedad, en las ciencias, en el arte, en la cultura, en la política. Fue la consolidación del capitalismo lo que hizo a las mujeres integrarlas plenamente en el trabajo productivo. Y en el ámbito superestructural de la sociedad. Esto es, la típica familia monogómica que hemos conocido durante milenios y posteriormente en el capitalismo, la típica familia burguesa, se sustentaba sobre el siguiente modo de funcionamiento. El hombre sustentaba a la familia con su sueldo, iba a trabajar y sustentaba a la familia. En cambio, el capitalismo, con su producción masiva, con su producción anárquica, debido al desarrollo incesante de las fuerzas productivas, cada vez necesitaba más fuerza de trabajo. Necesitaba que las mujeres fueran integradas en el trabajo productivo. Ojo, los niños también fueron integrados en el trabajo productivo en aquellas épocas. Claro, la integración de los hombres, mujeres, niños y niñas, hizo que se tambalearan todos los cimientos de la familia burguesa. De la misma manera, esta necesidad que tenía el capitalismo, esta necesidad de obtener más fuerza de trabajo, llegó hasta las familias más pudientes. En las familias burguesas, de media y alta burguesía, también era necesario que las mujeres trabajaran, que las mujeres llevaran capital a casa. Ya solamente con el sueldo del hombre, con el capital del hombre no era suficiente. Pero claro, las mujeres burguesas, por su posición de clase, no iban a ir a la fábrica, no iban a ir al campo. Estas mujeres empezaron a tocar la puerta en las bibliotecas, en los laboratorios, en las universidades, esto es, en trabajos donde apenas existían esas condiciones de explotación. ¿Pero qué pasó aquí? Se encontraron con la enorme resistencia de los hombres burgueses. Esos hombres que habían ocupado esos puestos de trabajo donde no existía explotación, y habían gozado todos esos privilegios que les daba ese trabajo. Ese trabajo que no había explotación. Pero claro, no querían que sus mujeres entraran en esos trabajos. En cambio, las mujeres proletarias no se encontraron con la resistencia de los hombres, de los hombres de su misma clase, de los proletarios, ya que las mujeres proletarias fueron integradas a la fuerza por la clase contraria, independientemente de que fueran hombres o mujeres los de la otra clase. Fueron integradas a la fuerza y no tuvieron la resistencia de sus maridos, que eran obreros. Por la razón que acabo de decir, porque fueron integrados por la otra clase. En cambio, entre las mujeres burguesas, sí, porque sus maridos, los maridos burgueses, no querían que las mujeres trabajaran o tuvieran la misma posición en el trabajo que los hombres. Se encontraron con esa resistencia. Y ante esa resistencia, las mujeres comenzaron a organizarse, a exigir su derecho a participar en la vida política, en la vida artística, en la cultura y en las ciencias. De ahí que, bajo el lema del derecho a voto, sufragismo, se organizaran y darán pie al momento sufragista. Esta es la razón material por la cual surge el sufragismo. Esta es la razón económica por la que surge el sufragismo. No es por casualidad ni por azar. Es porque necesitaban aportar capital a la familia. Las mujeres, pero no iban a trabajar en las fábricas ni en el campo. Iban a trabajar en los trabajos que no existía en explotación. Siguiendo con la diferencia entre las mujeres burguesas y las mujeres proletarias, las mujeres proletarias habían sido integradas en el trabajo y, como he dicho antes, no se las alivió de las cargas domésticas. Estos sufrían doble explotación. En cambio, las mujeres burguesas no sufrían una doble explotación. Puesto que sí sufrían el recelo y la resistencia de sus maridos. Es cierto, pero no se encargaban de las tareas domésticas. Tenían capital en aquellas épocas, finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Con su capital tenían empleados que les limpiaron la casa, que les hicieran la comida. Tenían sirvientes y sirvientas. De este modo, no sufrían esa carga doméstica, esas mujeres burguesas. Por ende, no sufrían una doble explotación las mujeres burguesas. Es decir, que una vez que las mujeres sufragistas tuvieron derecho a voto, la propia esencia del movimiento sufragista perdió su sentido. Ya necesitaba evolucionar, dar un salto cualitativo. Y de ahí surgió el feminismo. Fue la evolución lógica del propio sufragismo. Es decir, también que a la par del sufragismo existía un movimiento organizado por mujeres proletarias. La Organización Internacional de Mujeres Socialistas. En el que se encontraban Rosa Lusenburgo, Alexandra Kolontai, Leda Setkin y en los últimos años, Nasha Kruskaya e Inés Armando. Estas mujeres criticaron ferozmente el feminismo. Ellas las tacharon de igualitaristas a las feministas. Ya que criticaron que no podía existir una igualdad real. No existía una igualdad dentro de todas las mujeres, puesto que había clases. Y esa existencia de clases hacía que los intereses de las mujeres burguesas y los intereses de las mujeres proletarias fueran totalmente antagónicas e irreconciliables. Y eso era lo que criticaban las mujeres proletarias y las mujeres burguesas, de que no podían ir de la mano porque existían clases. Porque pertenecían a clases diferentes y que estaban en pugna por el control de la base de la sociedad, que es la economía. De ahí la lucha de clases. Vemos pues que se bifurcan dos caminos para las mujeres. El feminismo derivado del sufragismo con un claro corte burgués. Y, por otro lado, el marxismo-leinismo o el comunismo con un claro corte proletario y obrero. Y está claro que hay males que sufren todas las mujeres, como es la violencia de género, el machismo, el maltrato o la prostitución. Pero la existencia de las mismas clases hace que las mujeres proletarias sufran en mayor grado, con mayor intensidad, estos males. No hay nada más que ver los datos y observar que la mayoría de las mujeres maltratadas son mujeres obreras, que la mayoría de mujeres víctimas de la violencia de género o asesinadas son mujeres obreras, o que la mayoría de las mujeres forzadas a ejercer la prostitución son de clase obrera. Muy pocas mujeres, es que es ridículo el número de mujeres que voluntariamente ejercen la prostitución. La mayoría son forzadas a ejercer la prostitución y vienen de la clase obrera. Para terminar, quiero subrayar que en los últimos años muchas mujeres se han dado cuenta del interclasismo del feminismo y que los intereses que tienen ellas como obreras no son los mismos que los intereses de las mujeres burguesas. De este modo ha surgido el feminismo de clase, ese feminismo que antepone la clase al sexo. De acuerdo, pero yo aquí quiero decir una cosa. Ya existe una ideología, una cosmovisión que antepone la clase por encima de sexos, nacionalidades, etnias y religiones. Y esa cosmovisión, esa ideología es el comunismo. Hay que entender que el comunismo abarca todas las luchas, es la lucha de todas las luchas. Si una mujer antepone la cuestión de clases al sexo, objetivamente está compartiendo el análisis marxista-leninista. Únicamente que el comunismo, hay que entender que si bien su misión es la abolición de las clases, es superar de una vez la lucha de clases mediante la dictadura del proletariado, mediante su propia dominación como clase, tiene unas misiones a cumplir, unas misiones específicas a cumplir, como es la cuestión de la mujer, como es la liberación de las naciones, como es el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es, existe una misión general, que es la abolición de las clases, pero existen unas misiones particulares, y la cuestión de la mujer es una misión específica, particular, que tiene el comunismo y que tiene que solucionar. Los marxistas siempre hemos tenido en cuenta a las mujeres. Siempre hemos sabido que el grado de emancipación de las mujeres es la emancipación de la sociedad en general. De este modo, quiero recalcar que no hace falta constituir una nueva línea de pensamiento, una nueva ideología, ya existe una ideología que trata la problemática de las mujeres y que quiere que tanto los hombres proletarios como las mujeres proletarias vayamos juntos a edificar el socialismo. Para terminar, quiero decir que tenía pensado subir este vídeo el 8 de marzo. Y muchos me diréis, oye, ¿y por qué no subisteis el vídeo el 8 de marzo? Sinceramente, no me apetecía. Y muchos me diréis, bueno, oye, pero tienes que aprender, hay polémica, eso te va a venir bien, para tener más visualizaciones... Tal vez sea cierto, pero no quise. Y he preferido que, un poco cuando ya se calmara la cosa, poder subir el vídeo y, con la cabeza más fría tal vez, poder entender lo que estoy diciendo, analizar lo que estoy diciendo y observar la justeza de las ideas que he mencionado. O de los propios análisis que he hecho, partiendo de los libros de Engels, o de Alexandra Kolontai, o de Clara Setkin, o de Rosa Luxemburgo, que por cierto, os los dejaré en la descripción del vídeo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo tratando específicamente las diferencias entre el movimiento sufragista y la Organización Internacional de las Mujeres Socialistas, o cómo entendían que Alexandra Kolontai o Nasa Kruskaya que se podía abolir el trabajo doméstico? Hacérmelo saber en los comentarios. De alguna manera, sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Y no os olvidéis de seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!